Feliz domingo para todos. El evangelio de este domingo ha sido tomado del capítulo número 14 de San Lucas. Leyendo y meditando este evangelio, me pongo a pensar en una frase que me gustó mucho. Hay gente que conoce el precio de todo, pero ignora su valor. Conocemos los precios y desconocemos los valores. Y tiene que ver con los valores el evangelio de hoy, porque Cristo nos está diciendo que Él no puede ocupar cualquier lugar en nuestra vida. Puede parecer un poco extraño lo que nos dice Jesús, porque Él dice que tiene que tener el primer lugar. Más allá del papá, más allá de la mamá, más allá de todo lo que queremos, más allá de nuestros afectos y por encima de nuestras prioridades. ¿Cómo se entiende que una persona reclame tanto de nosotros? En el lenguaje usual del mundo, si alguien trata de adueñarse de tal manera de nuestros corazones, de nuestros afectos y prioridades, lo consideraríamos narcisista, por decirlo menos, egoísta, quizás loco. Pero la gran diferencia está en esta pregunta. ¿Qué hace Cristo con aquello que yo le entrego? Porque Cristo quiere que mi vida entera gire en torno a Él. Él es muy claro, no lo dice de una manera disimulada. El que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y por eso también invita a todos a que hagan sus cuentas, a que tengan bien claro si de verdad esto es para ellos o no. Eso lo dice Cristo claramente. Entonces, ¿qué hace Cristo con lo que yo le entrego? Lo pide todo, pero ¿qué hace con lo que yo le entrego? Yo creo que una comparación resulta útil. Cuando voy donde el médico, de alguna manera me pongo en manos del médico. Si tengo problemas de salud, por ejemplo, problemas en mis arterias coronarias, tengo problemas en mis rodillas y tengo problemas, qué sé yo, en el oído derecho, cuando yo voy a la clínica o cuando yo voy donde el médico, yo entrego todo eso, todo eso que yo tengo. No callo el problema de mi rodilla, no dejo en silencio el problema de mi oído. Cristo quiere que entreguemos todo. Entreguemos nuestras dolencias, entreguemos nuestras preferencias. ¿Y qué hace Él con eso? Pues esto es lo maravilloso. ¿Recuerdas la multiplicación de los panes? ¿Recuerdas lo que Cristo hizo con esos cinco panes? Con ellos alimentó a una multitud. Los bendijo. Los agradeció a Dios su Padre. Y los repartió, los multiplicó. Cristo quiere que nosotros entreguemos todo nuestro ser, empezando por nuestro corazón. Porque sólo en su corazón está nuestro corazón a salvo. No se trata de perder el amor que le tenemos al papá, a la mamá, a los hijos, a los amigos. No es una pérdida. El Papa Benedicto lo dijo muy claramente en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia. No es una pérdida. ¿Por qué no lo es? Porque todo aquello que nosotros entregamos al Señor, Él lo guarda, Él lo bendice, Él lo multiplica. O sea que el lugar donde está más seguro el amor que yo le tengo a mi papá, no es en mi corazón. Porque mi corazón puede estar sujeto al engaño, puede estar sujeto al egoísmo, puede estar sujeto a la vanidad. El lugar más seguro donde mi afecto por mi papá puede estar seguro es en el corazón de Jesucristo. ¿Dónde está más seguro el amor que yo le tengo a mi carrera, a mi país, a mis hijos? En Cristo. Al llevar hasta Cristo todos nuestros afectos, todas nuestras prioridades y todas nuestras decisiones, no las estamos perdiendo. Las estamos llevando al único lugar que es seguro. El único lugar donde ya entró el reino de Dios. El único lugar donde ya hay victoria de Dios Padre. Es ahí a donde estamos llevando todo lo que tenemos. Y eso que llevamos donde Cristo, eso que entregamos, Él lo recibe, lo agradece, lo bendice, lo multiplica. Entonces un esposo ha de pensar, para que el amor que le tengo a mi esposa se perfeccione, se purifique, sea fecundo y llegue a plenitud, en ningún lugar está más seguro que en Cristo. Y así debe pensar también ella. Por eso Cristo quiere que conozcamos el verdadero valor y no solamente el precio de las cosas. Y por eso Cristo quiere ser el primero en nuestra vida. Porque todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que deseamos, nunca estará en mejores manos que cuando llegue a sus manos.